El trabajo de los servicios de inteligencia de carabineros y una investigación del Ministerio Público que duró cinco meses, terminó la madrugada de este miércoles cuando más de 100 carabineros de fuerzas especiales del GOPE y del OS7 allanaron de manera simultánea varios domicilios en las poblaciones Sor Teresa y 30 de Marzo de San Antonio. La diligencia policial contempló el ingreso de carabineros a dos residencias de la calle Padre Hurtado, uno en Libertad y uno en Manuel Montt del sector de Sor Teresa. En la población 30 de Marzo, en tanto, la policía ingresó a dos domicilios de la calle Manuel Rodríguez y a uno en la calle 30 de Marzo. Los allanamientos dejaron como saldo ocho personas detenidas y la incautación de pasta base de cocaína, varias plantas de marihuana, además de la recuperación de más de un millón de pesos en dinero en efectivo. Bueno, este es un operativo policial que consistió en dar cumplimiento a las órdenes de detención emanada del Juzgado de Garantía de San Antonio, que fueron solicitadas por el Ministerio Público a partir de una investigación que lleva aproximadamente cinco meses, en donde se determinó que en esos lugares se dedicaban al microtráfico de pasta base y de marihuana principalmente. El gigantesco operativo policial fue coordinado desde el alto mando de carabineros que dispuso la presencia en San Antonio de Fuerzas Especiales, del Grupo de Operaciones Policiales Especiales GOPE y el OS7, además de efectivos de la primera comisaría que apoyaron los allanamientos. Se dispuso de un equipo multidisciplinario que vino desde Santiago, desde Valparaíso, con participación de personal de fuerzas especiales del OS7 y del GOPE para poder realizar este operativo que terminó con la detención de siete personas, cuatro hombres y tres mujeres, con la incautación de plantas de marihuana, de marihuana prensada, elaborada, de pasta base de cocaína y una suma cercana al millón de pesos. A nombre del Ministerio Público, el fiscal Juan Carlos Rivera precisó que estas diligencias de ninguna manera deben estigmatizar a las poblaciones involucradas, ya que los detenidos son particulares que, sin ningún vínculo entre sí, se dedican al microtráfico de drogas. No quiero que con esto se estigmatice un sector de la ciudad de San Antonio. Son personas dentro de un sector bastante amplio que se dedicaban a este negocio ilícito, pero eso no significa que todas las personas de ese sector se dediquen a esto. No queremos estigmatizar a ninguna población de nuestro San Antonio ni de nuestra provincia. En la diligencia fueron detenidos hombres y mujeres que se dedicaban al microtráfico y luego de constatar lesiones en el hospital Claudio Vicuña, fueron derivados a la primera comisaría a la espera del control de detención y formalización de cargos en el Tribunal de Garantía. Terminado el operativo, el comisario de San Antonio Mayor de Carabineros, Eduardo Vergara, se refirió a la importancia que tiene para la comunidad esta tarea policial y al aporte de la ciudadanía en la lucha contra la delincuencia. Estamos nosotros constantemente recibiendo el apoyo de la comunidad, los llamados y requerimientos que nos van haciendo a diario, donde nosotros podemos focalizar y georreferenciar. Entonces siempre donde hay un llamado de auxilio, estamos nosotros para poder atender y poder justamente ir tras estas personas que se están dedicando al tráfico de drogas. Datos aportados por la propia institución confirmaron que en total fueron más de 100 los policías que directa e indirectamente participaron del operativo policial, realizado en 30 de marzo y sortereza durante la madrugada de este miércoles. Un trabajo de investigación e inteligencia policial que como objetivo principal pretende dar una lucha frontal al microtráfico de drogas.